Alan Gómez, integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos, denunció los constantes abusos en contra de familiares de reos de conciencia, como el caso de doña Marta Uvía, quien estuvo retenida en el sistema penitenciario conocido como La Modelo, por tres horas el día que le llevó comida a su hijo. Bueno, la situación de los familiares de presos políticos es bastante grave. Las organizaciones de víctimas, las víctimas directas se encuentran en total indefensión. Bueno, ya escuchamos ayer de parte del dictador unas palabras muy fuertes diciendo que no hay violación a los derechos humanos en Nicaragua, de que no hay torturas en las cárceles y obviamente cada vez que ellos se acercan a las cárceles sí sufren torturas y así sufren violaciones de derechos humanos, no solo ellos, también sus familiares. Podemos mencionar el caso de ayer de doña Marta Uvía que fue retenida por tres horas en el sistema penitenciario y esto no es un caso aislado. Ya ellas mismas han denunciado ser abusadas, ser desnudadas, ya ser controladas, cómo van. O sea, a diferencia de los riesgos comunes, los familiares de presos políticos sufren, ya sufren más de lo normal. Yo creo que ninguna persona debe pasar por esa situación. Siempre los amenazan, ya siempre ha habido una amenaza más con el discurso del dictador, que dicen de que no se sigan metiendo, de que no sigan alzando su voz por la libertad de sus familiares, de que no sigan exigiendo la libertad de Nicaragua, de que cesen las torturas, de que en realidad se atienda a sus familiares y no se les traslade al sistema de máxima seguridad por estar en protesta. Y eso siempre ha sido así. Y no solo a ellas, escarceladas organizaciones de víctimas, grupos de oposición, siempre se les está amenazando. Dicen que fueron retenidas los alimentos. Es que en realidad, cuando vos llegas al sistema penitenciario, no sabes si la comida que llevas o las medicinas o lo que llevas, llega hasta el preso. Ya eso es como que ellos se hacen cargo, pero ¿qué podemos confiar en un sistema de que no te garantiza tus derechos humanos? Ya, y esto es generalizado. Gómez en otros temas lamentó que en la OEA no se discuta la situación de las y los presos políticos. Bueno, las organizaciones de familiares de presos políticos junto a UPPN estamos conformados en la Mesa de Trabajo por la Libertad de los Presos Políticos. Y para nosotros es sumamente lamentable de que no se toque el tema de presos políticos en la OEA, en la reciente resolución. Ya, esto es sumamente muy lamentable. Y esto es debido a que para ellos el tema importante es las elecciones. Ya, yo creo que el tema importante es la libertad de los presos políticos en Nicaragua y que no solo sea un discurso moral o un discurso para dar entrevistas, yo creo que debe haber acciones contundentes. Y es increíble que las mismas familias, las mismas organizaciones de familiares son las que andan alzando su voz en diferentes espacios, las que se reúnan con los diferentes organismos internacionales. Ya, y yo creo que la oposición debe tomar cartas claras en el asunto y no manejar un doble discurso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.